Un cordial saludo para todos ustedes, les cuento que la ministra de educación Janet Yija hizo un llamado a todos los maestros del país para que desistan del paro convocado por FECODE a partir del 21 de febrero. Además resaltó que espera que detrás de este llamado de cese de actividades no estén las campañas políticas. Hemos venido cumpliendo todos los acuerdos a los que llegamos en junio del año pasado después de 37 días de paro y consideramos que este nuevo paro que está decretado solamente afecta a los niños y a los padres de familia en Colombia. Hago un llamado a los maestros de Colombia, a esos que todos los días velan por la educación de los niños para que no respondan a este llamado de FECODE. Varios periodistas me han estado preguntando si consideramos que este paro hace parte de un tema político y que si con este paro se quiere hacer campañas políticas. Yo espero que no, yo espero que la educación de los niños sea sagrada, espero que este derecho fundamental se respete, espero que este derecho no se ponga en juego por cuenta de los temas políticos que están hoy andando en el país. Por su parte la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE, confirmó que el paro del 21 de febrero será de 24 horas pero que si no llegan a un acuerdo con el gobierno nacional se podría extender. Desde Bogotá les informó Yair Díaz.